La última y nos vamos. Les platico que en Canadá una niña y su familia vivieron minutos de angustia cuando un león marino jaló a la pequeña al agua. Todos temieron que se ahogara, pero rápidamente un hombre se aventó y pudo rescatarla. Según testigos, la familia estaba alimentando al animal antes del incidente. ¡Qué barbaridad! ¡Qué miedo! ¡Qué jalón le puso! ¡Pero qué susto! Imagínate para el padre de la niña... No, no, no. Lo bueno es que se ve que estaba bajito, ¿no? Mira, mira la boca. Yo entendería que no son agresivos, ¿o sí serán agresivos? Pues yo creo que por esta imagen no tan amigables. La última, Sandra, y nos vamos. Vamos hasta Oregon, en los Estados Unidos, porque ahí se realiza una película, bueno, peculiar. Ah, bueno, le voy a mostrar esta imagen. Es la forma nueva de tomar café. ¿Usted se atrevería? El aguacate con látex, la moda entre los hipsters de Australia. Una cafetería hizo esta fusión que ha complacido a quienes le ponen aguacate a todo. La bebida lleva por nombre Abolate. Fue creada por la cafetería Truman Café de Melbourne y es simplemente servir café con leche en la mitad de un aguacate. Esto ya provocó reacciones entre los clientes que se dividen, entre los que gustan por este invento y quienes prefieren no consumirlo. ¡Qué asco! ¿Sabes de dónde viene ese aguacate? ¿De dónde? De México. Ah, no, entonces sí, que lo consuman. De México. Que lo consuman.